Hola chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a mi equipo de Fórmula 1 en 2026, el equipo Maxon Team. Hoy corremos en el Gran Premio de Rusia y ojo porque el campeonato está muy de cara, tenemos bastantes puntos de diferencia, el coche va realmente bien, pero ahora viene la parte del campeonato en la cual solemos sufrir y en la cual solemos perder ventaja. Ahora nos toca el Gran Premio de Rusia, luego vendrá Japón, Estados Unidos y en estos tres grandes premios solemos perder puntos con respecto a nuestros rivales. Así que muy atentos que hoy se me antoja un día complicado, vamos a Rusia, vamos con muchas ganas, vamos por el campeonato. Bueno chicos, ya estamos en la clasificación. Deciros una cosa muy importante, la clasificación va a ser en seco, pero ojo, la carrera va a ser en lluvia extrema, con lo cual va a ser tremendamente difícil. Es un circuito no muy afín a mí y además con lluvia, mal pinta la cosa. Ahora vamos a pista e intentar clasificar lo mejor posible. 3, 2, 1... ¡Vamos! Vamos allá con la vuelta de clasificación, una sola vuelta, me la juego una vuelta y a ver si podemos salir lo más arriba posible. Ojo que la carrera va a ser en lluvia extrema. Y eso es máximo riesgo, máximo riesgo. Es un circuito el cual me gusta y la verdad me conozco, pero es un circuito en el cual no solemos mantener la regularidad, no solemos mantener una constancia en el tiempo, en el crono. A lo mejor damos una buena vuelta, sobre todo por estas curvas lentas, ¿no? Hay 4 o 5 curvas lentas y a veces las das más abiertas, a veces las das más cerradas y cuesta, me cuesta mantener la regularidad. Y eso nos puede perjudicar de cara a la carrera que viene pronto, que viene justo después de esta clasificación. Como podemos ver, ahí está Russell liderando, bueno, Russell, Kiat liderando y ahora viene el mejor sector, no, la recta. La enorme recta que tiene el Gran Premio de Rusia, donde podemos alcanzar velocidades de 350 kilómetros por hora. Brutal. Venga, vamos, vamos, chicos, vamos, vamos. Estamos rondando ahí el quinto puesto a intentar a ver si podemos acercarnos en este último tramo. Venga, vamos, 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 está Kiat, que se sale Kiat, está Red Bull y Kiat, que se salen en las últimas carreras ganándolo todo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, se acabó. Vamos a ver la posición. Segundo, pues no está nada mal, ¿eh? Creo que he mirado varias veces a ver en qué posición más o menos iba y casi siempre me veía quinto, ¿eh? Ese segundo puesto sabe muy, muy bien, pero siento, siento que la carrera va a ser complicada. Ojito a Leclerc, ¿eh? Que está tercero. Bueno, los Red Bull llevan ya un tiempo haciendo grandes carreras, ¿eh? Están terminando el campeonato en lo más alto, ¿eh? Y Kiat, sobre todo, bueno, se me antoja una carrera brutal. Bueno, es el día de la carrera y fijaros cómo llueve, chicos. Llueve muchísimo, la pista muy mojada. Xochitl está tremendamente empapada y hay que usar neumáticos de lluvia extrema. Pero a ver, a ver, porque según la climatología puede que se seque conforme pasan las vueltas, con lo cual no sería descabellado hacer una parada para poner neumáticos intermedios. En teoría, los neumáticos de lluvia extrema te pueden durar toda la carrera, ¿no? Toda la carrera que nosotros hacemos. Pero creo que si se va secando la pista, tendremos que entrar. Tendremos que entrar a poner neumáticos intermedios. Así que vamos a ver qué pasa hoy, chicos. Fijaros qué pilotos tenemos arriba. Es que no hay un piloto prácticamente que no tenga talento, que no sea rápido. Es que la clasificación es brutal. Es que en el año 2026 no solamente tenemos pilotos, grandes pilotos aquí, solamente falta Hamilton, ¿no? De los últimos tiempos, Alonso, Hamilton y quizás Michael Schumacher. No son los que faltan aquí, pero es que es increíble, ¿no? La parrilla que tenemos en este gran premio en el año 2026. 2026, ¿eh? Brutal. Bueno, chicos, vamos allá. Una, dos, tres, cuatro, cinco luces rojas. ¡Vamos! Salimos en el gran premio de Rusia y llueve muchísimo. Madre mía, madre mía, cómo se va el coche. Madre mía, cómo se va el coche. Leclerc en paralelo con nosotros. Está en paralelo. Estamos en paralelo. Vamos a llegar a la primera curva en paralelo. Así podemos apurar un poco la frenada. Y ahí le ganamos la partida a nuestro compañero Charles Leclerc, que sigue tercero. Bueno, chicos, esto acaba de comenzar, pero esto se va muchísimo el coche, ¿eh? Bueno, habéis visto a los Red Bulls cómo están, ¿eh? Los Red Bulls dan miedo, ¿eh? Que nos hemos ido fuera. Es que la lluvia extrema se nota muchísimo. Si no habéis tenido nunca un juego de Fórmula 1, si nunca habéis jugado este juego, deciros que cuando pones lluvia extrema va todo como a cámara lenta, pero cuesta mucho trabajo. Sobre todo cuando vienes de seco, ¿no? Porque cuando entrenas en lluvia y lo haces todo en lluvia, los eventos, todo, todo en lluvia, bueno, pues te acostumbras. Pero cuando vienes en seco, corriendo en seco, ahora tienes que cambiar una marcha menos en todas las curvas. Tienes que acelerar más suave. Ahora cambia muchísimo, ¿no? Bueno, Kiyad se está despegando ya, ¿eh? Kiyad se está despegando con el Red Bull. Creo que vamos a tenerlo hoy complicado, ¿eh? Red Bull está últimamente intratable. Está insultante, ¿eh? Está insultante y creo que... Que a ver, a ver qué pasa al final porque están recuperando muchísimos puntos y peligra el campeonato de constructores, ¿eh? Incluso, ¿eh? Porque además no solamente es que Kiyad está muy bien, es que su compañero Album también está tremendo. Y fijaros cómo está ahí el campeonato de constructores. Estamos ahí los cuatro primeros, los dos equipos más importantes, ¿no? Luego también está Russell, Verstappen suele estar por ahí. Y bueno, chicos, pues hemos dado la primera vuelta y esto se me antoja difícil, ¿eh? Ojo porque por ahora no haremos paradas. Pero si la pista se seca, tendremos que entrar a poner neumáticos intermedios porque empezarán a ser más rentables. Y eso es importante, es muy importante porque te puede dar varios segundos por vuelta y puede cambiar radicalmente la carrera. Si no se seca, llegaremos hasta el final con estos neumáticos. Y hay que tener mucho cuidado porque al final, en las últimas vueltas, puede ser muy peligroso con los mismos neumáticos aguantar hasta el final. Pero fijaros cómo estamos ahí todos muy, muy cerca, muy, muy parejos, ¿no? A un segundo más o menos unos de otros. Es que con tanta lluvia es difícil estar pegados, ¿eh? Es difícil porque te la juegas, ¿eh? Te la juegas porque no tienes reacción, ¿eh? Venga, vale, vale, vale. Cuidado con los pianos. Y bueno, Kiyad está ahí arriba. Kiyad está a su ritmo. Kiyad está a lo suyo. Y creo que va a ser hoy difícil quitarle esa victoria que ya hacen. Va a ser complicado. Primero porque tiene un gran coche. Está terminando la temporada muy bien. Y con lluvia de las juegas, ¿eh? Pero bueno, tenemos que... Estamos aquí. Tenemos que intentar arriesgar todo lo que podamos. El campeonato va realmente bien. Tenemos bastantes puntos de ventaja. Quedan algunas carreras todavía. O sea, todavía queda que pelear. Pero bueno, ya va llegando su fin la temporada. Y tenemos que intentar mirar por el campeonato, sobre todo. Ya sabéis que aquí hay que terminar. Lo importante es terminar. Terminar vivos. Porque si estamos a 28 puntos del líder, del segundo mejor dicho. Si somos líderes a 28 puntos del segundo. Lo más importante es puntuar. Aunque sea 10, 15, da igual. Lo que puntúes vendrá bien para seguir siendo líderes. Y no perder mucha ventaja. Bueno chicos, pues esta vuelta ha sido mejor. Pero sigue marcando la mejor vuelta el líder. El Kiyad con el Red Bull. Nada cambia, chicos. Esta carrera tiene pinta de que va a ser... Hay que estar muy, muy concentrado. Y voy a ello. Y a ver lo que podemos conseguir hoy. Bueno chicos, pues... La cosa ha cambiado poco, como podéis ver. Estamos aguantando. Estamos manteniendo un buen ritmo. He estado concentrado. Parece que me he acercado un poco aquí ya. Pero complicado. Una cosa es que me acerque en un par de vueltas. Y otra cosa es adelantarlo. De hoy difícil. En fin, claro que tengo la mezcla enriquecida. Ahí puesta a tope. Pero tampoco la puedo consumir toda. Porque si no, luego cuando paremos, ya sabéis que en la parada se consume mucho. Con mucho combustible, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Cuando el ingeniero te dice que ahora mismo lo acertado es llevar los neumáticos que tengo. Es que queda nada y... Nada y menos. Como se dice aquí en Andalucía. Es que queda nada y menos. No es que queda muy poco para cambiar a neumático intermedio. Me da a mí que sí. Me da a mí que sí. Cuando te dicen que los neumáticos que tenemos son los óptimos. Es que queda muy poco para que no lo sean. No sé si a vosotros os ha pasado. Pero yo ya mi experiencia después de 176 capítulos de serie es esa, ¿no? Bueno, estamos haciendo una gran vuelta. Estamos haciendo una vuelta tremenda. Que nos ha hecho acercarnos a Kiat. Más de lo que me imaginaba que iba a poder. Estamos saliendo un huevo con otro compañero. Y estamos a punto de empezar a pensar en parar, ¿eh? Si el neumático se pone... Que hay que cambiarlo, ¿eh? Ahora mismo parece que todos vamos a seguir con el mismo neumático. Pero me da a mí que esto va a cambiar pronto y la carrera se va a mover, ¿eh? Salimos. Ahí ese último sector no ha sido bueno del todo. Hubiéramos hecho que tenemos el mejor tiempo. Pero hubiéramos podido hacer de nuevo el mejor tiempo, ¿eh? Hubiéramos podido mejorar nuestro propio tiempo, mejor dicho. Es lo que había que decir, ¿no? Para que estoy aquí concentrado. Porque aquí cualquier error te vas fuera y adiós, ¿eh? Venga, vamos, 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 chicos. Fijaros cómo estamos en la vuelta número 6. Por ahora nada cambia. Estamos concentrados. La pista parece que sigue mojada. Está lloviendo. Por lo tanto, no parece que esto vaya a afectar en nada, ¿no? Sino que vamos a seguir en pista. Vamos a seguir dando vueltas. Eso sí. Si para alguno y por intermedios, agárrate porque hay que parar. Agárrate porque hay que parar y hay que hacer una buena parada. Y entonces ya la carrera puede cambiar totalmente. Además, no me suele gustar cuando estoy en lluvia extrema. Cambio de neumático. Está frío. El neumático. Hay que ver hasta qué límite puedes alcanzar. Todo eso nos va a llevar un tiempo, unas vueltas. Y en ese momento la máquina te puede ganar la partida, ¿eh? Hay que estar muy, muy atento. Va a ser una carrera difícil, ¿eh? Venga, vamos, chicos. Lo estamos haciendo bien. Estamos segundos en un circuito en el cual solemos tener problemas. En un circuito en el cual con lluvia extrema temía lo peor. Y estamos teniendo ritmo. Estamos aguantando ahí más o menos a Kiat a más o menos un segundo. Recordad que con lluvia no hay DRS. Con lo cual hoy adelantar va a ser difícil porque prácticamente estamos en el mismo tiempo. Y no tengo mucha mezcla de combustible sobrante, con lo cual va a ser complicado adelantarlo. Pero ojo, si podemos acercarnos mucho, creo que con la mezcla enriquecida y con el DRS podríamos intentarlo. Ojo, ojo que habéis visto, ¿no? Ha parado Leclerc a poner neumáticos intermedios. Esto es una señal, ¿eh? Esto es una señal. Y yo creo que si para Leclerc es que va a ser rentable. Va a ser rentable y pronto. No dudo cambiar la siguiente vuelta, ¿eh? Ahora está el dilema, ¿no? ¿Cuándo paro? Espero que el ingeniero me lo diga. Paro ya. Fijaros que tengo neumáticos de lluvia extrema. Si paro, daré cinco vueltas con el nuevo neumático. Lo cual no va a haber problemas de desgaste. Creo que cuanto antes puede ser lo mejor. Vamos, 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 chicos. Un momento que la ven. Por ahora ha parado Leclerc, que yo sepa, entre los primeros, ¿eh? No ha parado nadie más. Lo bueno es que está Verstappen bastante lejos. Pero cuidado que Albon, que también está remontando mucho en la clasificación. Y estaba mejor colocado que Kiat. Que quizás el que está más en forma ahora mismo en el campeonato. Pero estaba más lejos en la clasificación del mundo. Entonces, el más peligroso es Albon, ¿no? Que tiene el mejor coche, que está bastante en forma. Y a ver, a ver qué pasa ahora cuando salga Leclerc. Porque como empieza a mejorar tiempos... Ahí está. Ya me está diciendo el ingeniero que lo mismo me conviene poner neumáticos intermedios, ¿eh? Ahí, ahí me he ido lejos. Ahí me he ido fuera. Bueno, pues... Lo mismo esto es una señal, ¿no? Me he ido fuera. Estoy perdiendo tiempos. Fijaros cómo estamos perdiendo tiempo. No estamos haciendo nuestras mejores vueltas. El neumático está desgastado. Por un lado y por otro la pista está mejor. Así que vamos a poner a entrar. Vamos a entrar ya. Sí, sí, sí. No voy a esperar. He hecho las últimas dos, tres, cuatro curvas. No las he hecho muy bien. Y creo que eso se debe al neumático. Vamos a entrar. Bien. No tenemos ninguna penalización importante. Y bueno, chicos. Yo creo que lo mejor era entrar ya. Los demás siguen dando vueltas. Creo que van a parar. Tenían los neumáticos delanteros. De haber bloqueado los tenía muy, muy calientes, ¿eh? Fijaros, ¿eh? Tremendos, ¿eh? Estos van a quemar las manos a los ingenieros, ¿eh? Cuidado, cuidado. Menos que tienen los guantes porque si no se llevan las manos calentitas. Vale, vale. Salimos. Una parada aceptable. No está nada mal. Y ahora salimos, chicos. Vamos a intentar darle a tope. Tenemos neumáticos intermedios. Fijaros que Leclerc está detrás con neumáticos intermedios también. El resto no ha parado todavía. Y salimos por delante de nuestro compañero. Justito, justito, ¿eh? Uy, 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 uy. Justito. Menos mal que tenía Latifi por medio. Latifi estaba por medio. Y eso nos ha podido salvar, ¿eh? Nos ha podido salvar de ser adelantado por Leclerc. Que recordar que estaba tercero en la clasificación. Bueno, no, no. ¿Cómo se ha ido el coche, eh? ¿Qué movimiento? ¿Qué extraño? ¿Cómo ha patinado la rueda trasera? Hay que tener cuidado porque el neumático ahora mismo está frío. Hay que hacer las primeras curvas suaves. Pero es que a la vez. Hay que hacerlo suave. Pero a la vez. Es complicado. Porque recordar que tenemos que hacer la mejor vuelta posible. Porque ahora van a parar los demás. Y tenemos que salir por delante. Si no va a ser complicado, ¿eh? Por lo menos mantener nuestra posición, ¿no? Por ahora con Leclerc la hemos mantenido. Pero toca ver qué va a pasar con Albon y qué va a pasar con Kiyad. Que son, creo que, los principales rivales en el día de hoy. A Leclerc ya lo tenemos más o menos controlado. Y fijaros que Latifi lo está retrasando. Y muchísimo, ¿no? Y me está viniendo, francamente, bien para distanciarme de Leclerc. Ahí nos encontramos a Debris. A ver si para en esta vuelta. Lo normal es que pare. Pero si no para, puede que tengamos problemas con el tráfico, ¿eh? Venga, vamos, vamos, vamos. A ver si me voy acostumbrando a los nuevos neumáticos. Neumáticos intermedios. Que ya me tienen que durar hasta el final. Porque esto no parece que se vaya a secar. Venga, vamos, 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 vamos. Ahí terminando la vuelta número 8. Comenzamos la vuelta número 9. Vale, 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 vamos, 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 vamos. Ahí, ahí tenemos que intentar adelantarlo. Ahora no podemos perder esta oportunidad. Porque si no, nos va a retrasar en las curvas. Ahí aprovechamos. Nos ha dejado la mejor trazada. Fantástico. Y adelantamos a Debris. Cuidado, cuidado, que estaba ahí por la derecha. Perfecto, perfecto. Fijaros que Leclerc ya ha adelantado a la Tifi. Pero, claro, lo ha retrasado mucho y está a más de 3 segundos. Nosotros vamos a por Magnussen, que es el que está más cerca. Y esperando. Yo creo que ya en la siguiente vuelta, cuando pasemos por boxes, tendremos que ver dónde están los Red Bulls. Vamos, vamos, vamos. Estamos arriesgando, chicos. Estamos arriesgando porque es muy importante. Tenemos que salir por delante, si podemos, de Kiat y ganar la carrera. Y si no, mantener el puesto con Albon. Si no, nos pondríamos terceros. Y, claro, Albon nos recortaría más puntos. Si viene muy peligroso, viene recortando puntos muy peligrosamente. Estamos aquí con Magnussen, que ahora nos va a retrasar. Ahora Magnussen nos va a retrasar. Nos va a frenar. Y esto nos puede perjudicar. Tenemos que intentar adelantarlo lo antes posible. A ver si nos podemos acercar. Estoy utilizando ahí la mezcla enriquecida. Vamos a ver si podemos. Vamos, no, no, va a dejar hueco. Lo voy a intentar en el siguiente tramo recto, que es corto, pero lo voy a intentar saliendo rápido. Vamos allá, chicos. Vamos allá, vamos allá. No, 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 no. Se me ha ido un coche de atrás. Los comisarios están de camino. Chicos. Increíble, sí. Increíble, increíble. Estábamos arriesgando mucho. Pero, ¿qué hago? ¿Qué hago? Se me ha ido de atrás. He acelerado más rápido que tenía que arriesgar. Y aquí un error se paga muchísimo. Fijaros la repetición. Estaba intentando adelantar a Magnussen para no tener problemas. Y fijaros cómo, nada, he acelerado. Se me ha ido de atrás. Y he trompeado. Y la mala suerte que he pegado contra la valla. Oye, si no hubiera pegado contra el muro y hubiera quedado ahí doblado, hubiera intentado volver a pista y hubiéramos perdido a lo mejor dos, tres posiciones. Pero, madre mía, chicos. Madre mía, qué golpe hemos dado. Hemos roto toda la parte delantera. Y terminamos el gran premio de Rusia con retirada. Increíble, chicos. Podríamos haber hecho un segundo puesto. Y como muy malo, un tercero. Porque ya teníamos adelantado a Leclerc. Como muy malo, hubiéramos quedado terceros. Y si hubiéramos tenido suerte, incluso primeros. Mala suerte, chicos. Esto nos va a perjudicar de cara al campeonato. Vamos a ver cómo queda el campeonato ahora. Pero no nos va a ayudar. Hombre, yo sabía que Rusia era un gran premio complicado. Pero Japón también lo es. Y Estados Unidos también lo es. Y la verdad, Rusia no era de los peores de los tres. Pero claro, con la lluvia extrema todo puede ocurrir. Podríamos haber ganado como hemos sido retirados. O nos hemos tenido que retirar. Madre mía, chicos. Madre mía. Si alguno de vosotros se cree que siempre voy a ganar. Que siempre he quedado tercero. Que siempre he quedado segundo. Primero. Es que no siempre, no siempre. Hoy, la verdad que estábamos haciendo una carrera francamente bien. He aguantado, concentrado, el ritmo de Kiat. A un segundo de él he estado toda la primera parte. Hemos hecho la parada francamente bien. Hemos mantenido el puesto con Leclerc. Lo he currado bien. Estábamos ahí adelantando a todos los que se nos ponían por delante. Que nos pudieran retrasar. Y creo que ahí ha venido el agobio. Que no, el intentar ir un poquito más allá. Intentar adelantarlo rápido. Magnussen ya me estaba ahí estorbando. Y creo que ahí, claro, si aprietas más, aceleras antes, puedes tener esos problemas. Bueno, chicos, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Fijaros, Leclerc que queda séptimo. Y es lo que hay. Es lo que hay. Salió tercero y queda séptimo. No tenemos un buen día el equipo Maxon Team. Esto todavía va a hacer que el equipo Red Bull, que queda primero y segundo, se coloque todavía mejor en el campeonato de constructores. Madre mía, chicos. Madre mía, qué final se me antoja de campeonato. El abandono va a perjudicarnos. Yo creo que nuestro compañero ha tenido que perjudicar también el choque. Posiblemente salió a septicar y le perjudicó. Madre mía, chicos. Bueno, fijaros, constructores. Estamos primeros, pero a 28 puntos. Hoy han recortado muchos puntos. Y estoy líder todavía, pero a 18. Nos han recortado 10. Ojo que quedan dos grandes premios. Bueno, quedan más. La verdad que el último tramo de la temporada son todas carreras difíciles. Así que todavía no está esto ganado, ni mucho menos. Quedan las últimas carreras de la temporada que van a ser apasionantes. Ahora volvemos al Vox y nos vamos despidiendo, chicos, que ha sido un vídeo un poco decepcionante, pero con ganas. Bueno, chicos, vamos a ver el duelo con Debris, cómo va. La verdad que me ofrecen unos duelos. No me lo ofrecen contra Kiyad, ni contra Rasen. Me lo ofrecen contra pilotos de baja dificultad. No sé por qué. Bueno, chicos, ha sido un vídeo hoy un poco decepcionante porque el vídeo me lo estaba currando. La carrera estaba saliendo perfecta, con una lluvia extrema tremendamente complicada, pero estaba llevando la carrera por donde quería. El campeonato lo teníamos todavía más en la mano y creo que un fallo, un error, una salida de curva, un acelerón un poco más de la cuenta, un trompo, me ha hecho perder parte de la ventaja que teníamos. Queda por delante Japón-Estados Unidos. Quedan todavía 4 o 5 carreras que vamos a tener que darlo todo, chicos. Gracias por el apoyo, hay que seguir adelante, hay que seguir intentándolo con fuerza. Y comentario destacado, como siempre, para los miembros, en este caso el miembro del canal, Henry Saldarriaga. Nos vemos en el siguiente vídeo con más Fórmula 1. Chao. ¡Suscríbete al canal!